pero la sabiduría se conoce por sus hijos mateo 11 19 recibe el día y lo que él te ofrece los encuentros los lugares con asombro y gratitud que tu actitud refleje que recibes el amor que se te regala sin reclamos repite al ritmo de la respiración la sabiduría se conoce por sus hijos mientras continúas poniendo en práctica el propósito del día